Halloween no tiene por qué limitarse al terror y al gore. A veces simplemente basta con disfrutar de la estética. Las telarañas, los murcielaguines de plástico, los esqueleticos colgados, lo que es la parafernalia. Así que en lugar de echar unas partiditas a Amnesia, Resident Evil o Silent Hill, propongo algo más tranquilo. ¿Qué tal Maniac Mansion? Pero no en una versión cualquiera, no, no. La deluxe. Maniac Mansion se desarrolla a mediados de los 80 y nos cuenta la historia de Dave, un adolescente que tiene un problema. El malvado Dr. Fred ha secuestrado a su novia y se la ha llevado a su mansión para jugar a los médicos con ella. Y no a la variedad de camisetas mojadas, sino la de craniotomía. Esto pasa ahora y la gente llama a la policía, pero no en los 80. No, entonces cuando te secuestraban a la novia, ibas a casa de los malos a recuperarla. A palos si fuera necesario. Con dos cojones. Por suerte para Dave y su integridad física no le será necesario llegar a las manos. Esto es una aventura gráfica, lo que cuenta resolver los problemas con astucia y no con los nudillos. O lo que es lo mismo, coger todo lo que no esté clavado al suelo como si fueras cleptómano y usarlo de forma creativa para seguir adelante. ¿No alcanzas una llave en un candelabro? Pues nada, buscas una cinta de música estiriente para destrozarlo en lugar de alcanzarlo subiéndote a un sillón o una cómoda, que sería lo lógico. Dave no estará solo en su empeño, ya que cuenta con su pandilla de coleguitas para que le ayuden y dos de ellos le acompañarán durante la búsqueda. Manic Mansion fue un homenaje a las películas clásicas de terror de serie B de los 80, con sus mansiones en las afueras, el grupo de adolescentes, el científico loco, la planta carnívora y demás rarezas varias. Pero en plan parodia extrema. En muchos aspectos este juego fue un hito y dictó el camino a seguir dentro del género. Introdujo el menú de acciones en un tiempo en el que si querías hacer algo tenías que escribir la acción correspondiente y esperarlo mejor. Con el menú tienes un número finito de posibilidades, lo que facilita inmensamente los puzles. También resultaría revolucionaria para la propia empresa desarrolladora, LucasArts, por aquel entonces LucasFilm Games, al sentar las bases de su género predilecto. Humor absurdo, tono ligero y personajes entrañables. De hecho, su forma de crear aventuras gráficas creó un subgénero a su vez. Las aventuras tipo LucasArts. Volviendo con Manic Mansion, el juego contaba con una serie de novedades que no se han visto en muchos juegos posteriores. Para empezar, contaba con una gran rejugabilidad. Al principio del juego podías elegir qué dos chavales acompañarían a Dave en su periplo de un grupo en el que están reunidos todos topicazos del género. El surfista chulo, la aspirante escritora barra periodista, la punky, el empollón con camisa blanca y gafas de pasta... Cada uno de ellos con una habilidad especial. Bernard puede arreglar cosas, Razor y Seed saben de música... Y Michael es negro, por lo que se le usa para entrar al primero en las salas. No, estoy de coña. Es fotógrafo. Un consejo. Mejor no coger así, del surfista, ya que lo único que sabe hacer es reparar el teléfono. Cosa que también lo sabe el empollón de Bernard y hace más cosas aparte. Eso lo hace casi tan inútil como Dave, el prota, que no tiene ninguna habilidad especial. A ese no te lo puedes quitar de en medio, pero al rubio de bote, sí. Todas estas distintas capacidades permitían resolver los puzzles de diferentes maneras. Más aún, nos permitía ver otros finales, otra novedad que no se replicó muy a menudo en aventuras posteriores, sobre todo las de Lucas. No todo el monte es orégano y, por supuesto, Maniac Mansion no es perfecto. Existía la posibilidad, como ocurría en las aventuras de Sierra, de quedarte atascado sin poder avanzar en el juego... Ya sea por haber perdido un objeto... Por una mala combinación de compañeros... ¡Chem, chem, chem, chem! O por haber perdido a muchos de ellos en accidentes domésticos. Sí, al contrario que en la mayoría de las aventuras de Lucas, en Maniac Mansion se podía morir, lo que es un fastidio. Para ciertos puzzles tenías que usar a dos chavales en conjunción, y eso significaba quedarte bloqueado sin otra posibilidad más que empezar de nuevo. Y si los pierdes todos... ya sabes. ¡Suscríbete, hombre! ¡Suscríbete! El aspecto gráfico está mejorado, aunque usando los mismos sprites que la versión de MS-2. Han simplificado el menú de acciones, reduciéndolo al mágico número 9, y han añadido música extra de la secuela de este título, Day of the Tentacle. Con lo que la banda sonora pasa de la canción única de la intro a un total de... más o menos 4. Son 4. ¿4? ¿Cómo que 4? 4. Y lo mejor de todo... ¡Gratis! O al menos de momento, mientras que Lucas no caiga en la cuenta. Mi conclusión es que Maniac Mansion marcó un antes y un después en el género de las aventuras gráficas. Puede que no haya alcanzado la categoría de leyenda como Monkey Island, pero es un clásico a tener en cuenta. Tanto para los que no lo conozcan como los que ya lo jugaron, merece la pena jugarlo de nuevo, en especial con esta versión remasterizada. Al menos en espera de que salga el remake definitivo, Night of the Meteor, que están realizando los hermanos de Edison Interactive. Nada más, desearos feliz Halloween... ...y cuidad vuestros cerebros... ¡Ja ja 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!